Es otra, que es el trailer de la puesta entera. Yo traigo el trailer. Pero cuando te alenten un ser o lo que sea, se ha brillado una de ellas. ¿Sabes lo que va a ser película? Lo que pasa es que no va a firmar un punto exacto. Este es una película un poco fácil. ¿Cuánto lo tienes ese? Es una idea. Es una idea. El tercer camión. El director. Se va a trabajar. Y se va a trabajar. Y se va a trabajar cuando llega el chavo. Y la policía le quiere vender a un niño. Después de... A su vez. Y dice que no suena a la mesa. A mucho. Y hacía un día subir como la poliana. En el partido de la puerta. Y hacía... Una rita. Y hacía un poco de la locura. Una de las flujas uno, Olé. Y la pas justa. Los tengo ehgamos. ¡Saciendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!